Continuamos con el Brujo de Arnser Ksavkowski 3. Foltes era delgado, tenía un rostro hermoso, demasiado hermoso. El Brujo calculó que no alcanzaba todavía los 40 años. Estaba sentado en un sitial esculpido en madera negra, los pies dirigidos hacia la chimenea, delante de la que se calentaban dos perros. Junto a él, sentado en un arca, estaba un viejo barbado de complexión fuerte. Detrás del rey de pie había otra persona ricamente vestida con un rostro de aspecto orgulloso, un noble. Brujo de Rivia, dijo el rey después de unos instantes de silencio que siguieron a las palabras de Belarad. Sí, señor. Yeran inclinó la cabeza. ¿Por qué se te ha encanecido la cabeza? ¿Con los encantamientos? Veo que no eres viejo. Vale, vale, basta, es una broma, no digas nada. ¿Alguna experiencia tienes, como me creo sospechar? Sí, señor. Me alegraría oírlas. Yeran se inclinó todavía más. ¿Sabéis seguro, señor, que nuestro código nos prohíbe hablar de lo que hacemos? Un código muy oportuno, señor brujo, muy oportuno, pero así, en general. ¿Has tenido algo que ver con trasgos? Sí. ¿Con vampiros y con silvias? También. Foltes vaciló. ¿Con explíques? Yeran levantó la cabeza, miró al rey directamente a los ojos. También. Foltes desvió la mirada. ¿Velerad? Sí, majestad. ¿Le has informado los detalles? Sí, majestad. Afirma que se puede desencantar a la princesa. Eso lo sé desde hace tiempo. ¿De qué forma, señor brujo? Ah. Es verdad, me olvidé el código. De acuerdo. Solo una advertencia. Aquí han venido ya unos cuantos brujos. ¿Se lo has contado, Velerad? Bien. Por ello sé que vuestra especialidad es más bien matar y no romper los hechizos. Tal cosa no entra dentro de lo posible. Si a mi hica se le cae un solo pelo de la cabeza, la tuya irá a parar al tablado. Eso es todo. Escribe y vos, don Segerín, quedaos. Dadle toda la información que desee. Los brujos siempre preguntan mucho. Dadle de comer y que duerma en palacio. Que no vagabunde por las tabernas. El rey se levantó, sirvó a los perros y se dirigió hacia la salida, dispersando la paca que cubría el suelo de la habitación. Al llegar a la puerta, se volvió. Si lo logra el brujo, la recompensa será tuya. Puede que añada algo más y lo haces bien. Por supuesto, los cuentos del populacho que se refieren a la mano de la princesa no contienen ni una sola palabra de verdad. No pensarás que doy mi hija al primero que llega. No, señor, no lo creo. Bien, esto demuestra que eres inteligente. Foltes salió cerrando la puerta tras de sí. Vélerad y el noble que había estado hasta entonces de pie, se sentaron inmediatamente a la mesa. El corregidor se terminó la carga que el rey había dejado a medias. La contempló. Lanzó una maldición. Ostril, que había ocupado el lugar de Foltes, miró al brujo con el seño fruncido, acariciando con los dedos los esculpidos brazos del sillón. Segerín, el barbudo, hizo una seña a Gerald. Sentaos, señor brujo, sentaos. Ahora nos traerán la cena. ¿Sobre qué querríais hablar? Creo que el corregidor Vélerad ya os lo habrá dicho todo. Lo conozco y sé que antes habrá contado demasiado, que demasiado poco. Solo unas pocas preguntas. El corregidor dijo que cuando apareció el esplige, el rey mandó a llamar a muchos sabios. Así fue, pero no digáis esplige. Decid la princesa. Fácilmente cometería y se cerró ante el rey y os pondría a suceder alguna desgracia. ¿Había alguien conocido entre los sabios? ¿Alguien famoso? Lo subo entonces, tanto entonces como después. No recuerdo los nombres. ¿Y vos sosplir? No recuerdo, dijo el noble. Pero sé que algunos gozaban de fama y reconocimiento. Se habló mucho de ello. ¿Estaban de acuerdo en que se podía deshacer el hechizo? Se mostraron bien lejos de cualquier acuerdo, sonrió Segelín, en cada detalle. Pero hubo quien lo afirmó. Se trataba de algo sencillo que ni siquiera precisaba de habilidades mágicas. Y por lo que entendí, bastaba con que alguien pasara la noche desde la puesta del sol hasta el tercer gallo en el subterráneo, junto al sarcófago. De verdad, muy sencillo, rasó yo Belerad. Usaría que me describiera Issa la princesa. Belerad se levantó de la silla. La princesa parece un estrije, gritó. La más estrije de las estrije, de las que jamás haya oído. Su Alteza, la infanta maldita bastarda, mide cuatro codos de altura, recuerdo a un barril de cerveza. Tiene un morro de oreca, oreca, lleno de dientes como estiletes. Los ojos colorados y las greñas vermecas. Las garras afiladas como las de un lince. Le cuelgan hasta la misma tierra. No te extrañes de que todavía no hayamos empezado a mandar sus miniaturas a los palacios de nuestros amigos. La princesa, si se la trague la tierra, tiene ya 14 años. Es hora de pensar en darle el matrimonio a algún príncipe. Tranquilízate, corregidor. Oskrit frunció el ceño mirando hacia la puerta. Segelín sonrió levemente. La descripción, aunque tan plena de imágenes, es bastante exacta y eso es lo que quería el brujo. ¿No es cierto? Belerad olvidó añadir que la princesa se mueve con una velocidad increíble y que es mucho más fuerte de lo que se puede suponer por su complexión y su estatura. Y que tiene 14 años es un hecho, si sirve para algo. Sirve, dijo el brujo. ¿Ataca solo durante el plenilunio? Sí, respondió Segelín. Si ataca fuera del alcance, arviejo, dentro del alcance, independientemente de las fases de la luna, siempre muere gente. Pero sale solo durante el plenilunio y no todos. ¿Ha habido un ataque a la luz del día? No, de día no. ¿Debora siempre a sus víctimas? Belerad escupió con energía sobre la paca. Que nos van a crear la cena ayer al paca. Debora, mordisquea, lo deja, depende del humor que tenga, digo yo. A uno solo le mordió la cabeza, a un par los descripó y a otro los dejó limpios. Hasta el hueso pondría a decirse, su puta madre. Te cuidado, Belerad, increpó Skrit. Di lo que quieres del Skrit, pero no insultes a hada delante de mí, solo porque no te atreves delante del rey. ¿Hubo alguien que sobreviviera a uno de los ataques? Preguntó el brujo sin prestar atención al estallido del noble. Segelín y Skrit se miraron el uno al otro. Sí, dijo el barbudo. Al principio, hace seis años, se les echó encima a dos soldados que estaban de guardia en la cripta. Uno pudo escapar. Y luego intercaló Belera del molinero, al que atacó cerca de la ciudad. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis?